¡Gracias! ¡Gracias! Me aseto aquí! Vale chicos, cortamos todas las naranjas y las llevamos ahí al principio. Eso es Miquel, un par de minutos y cortamos. ¿Cuántos llevas? Llevas 15. Llevas 15 entonces hasta 10 kilos, ¿vale? Voy a hacer la última variación. Venga, rápido, rápido, que queda poco tiempo. Ángel, Ángel y Ángel. ¿Tienes que preparar algo? No, solo hace equipos con petos. Vale, vale. Pues si acaso ves buscando los petos porque en dos minutos empiezas. ¡Vamos a ver! Venga, vamos a ver. ¡No, vamos a ver si hay un palco! ¡Vale! ¡Vale, chicos! ¡Vamos, vamos a ver si hay un palco! ¡Vale! Un equipo, se conecta, y el otro, se deja de la pareja, con los tracemos. Tiene, hasta que el equipo llegue al centro de la pista para conectar todos los ángulos aquí. Y con la sala principal. un equipo cuando llega la línea de efecto el segundo equipo ya no puede tener la segunda parte ahí es la gente bueno hay que llegar a la segunda parte ¡Gracias! José Miguel, ponte enfrente porque es que así me pilla, te pido la falta. ¡Preparado! ¡Gracias, muchas gracias. ¡Gracias, a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Qué niño que está, mirando de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están cambiando! ¡Vamos rápido, vamos! ¡Venga, Gabri, dale ahí, con ganas! José Miguel, vamos muy mal de tiempo. ¡Venga, rápido! ¿Vale? Lo primero, recoger el material que había, las colchonetas, por favor, rápido allí, la colchoneta grande, la grande allí, esa al lado de aquellos aros en la izquierda, en la izquierda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!